Muchas gracias presidente, para mí, tú decías que yo os lo he puesto fácil, yo creo que vosotros habéis hecho mucho más que yo para que siguiera aquí mi deseo era continuar en el Obradoiro porque me siento muy querido, muy respaldado y sobre todo desde el primer momento el club y el consejo de administración que representas, pues me ha demostrado con todo lo que puede que quería que yo siguiese aquí, entonces para mí ha sido tan fácil porque vosotros lo habéis hecho muy fácil. Espero responder con mi equipo, con mis jugadores a todas las expectativas que habéis depositado en nosotros y bueno, como bien decías, en mitad de la temporada es difícil, bueno, pues yo creo que esto todavía va a ser un aliciente más que nos va a llenar todavía de más responsabilidad para que este proyecto que, como tú has dicho, se inició en la LEP, acabe de consolidarse, asentarse y seamos una plaza tradicional y con continuidad en la Liga Endesa. Repito, no tengo más que palabras de agradecimiento a lo que es para mí, más que un club, es el club de mi ciudad y bueno, pues lo que puedo prometeros es que, como hasta el día de hoy daremos lo mejor de nosotros para que ese bar con el que vosotros ponéis tantas ilusiones, trabajo y dinero, pues llegue al puerto que queremos. Bueno, y aprovecho también, por supuesto, para saludar a Endesa que de nuevo nos ha recibido con una hospitalidad enorme para nosotros, es un placer estar aquí y que, bueno, yo creo que en muy poco tiempo Endesa ya va tan asociada al baloncesto que espero que ese matrimonio dure muchísimos años y que todos lo veamos y formemos parte. Muchas gracias. Muchas gracias.